¿Te interesa la solidaridad y la cooperación? ¿Te gustaría realizar una movilidad internacional en el marco de la cooperación al desarrollo? El programa de formación solidaria de la Universidad Pública de Navarra está pensado para que puedas realizar una movilidad internacional con un componente solidario. Se trata de un programa que llevamos más de 20 años ofertando y que se asienta sobre tres pilares, la UPTA, una universidad del país donde se desarrolla el proyecto y una ONG o una entidad local que es la responsable de ese proyecto. Si quieres participar en este programa, pon sus destinos en primer lugar cuando realices tu solicitud de movilidad. Además de cumplir los requisitos que exige cualquier otra movilidad, deberás realizar el curso de Desarrollo y Cooperación Internacional. Se trata de un curso en el que te acercarás a cuestiones como el desarrollo sostenible o la economía social y solidaria. He estudiado ADE en la Universidad Pública de Navarra. En cuarto curso, por medio de formación solidaria, he realizado mis prácticas curriculares en Salinas, Ecuador. Está en una empresa textil y posteriormente estuve en una empresa de embutidos donde pude aplicar todo lo aprendido en clase y estuve como un trabajador más, dando al 100%. Recomiendo el programa de formación solidaria, no solo por su ámbito profesional, sino también porque te ayudan a madurar como persona. Conocí el programa de formación solidaria de la UMNA en mi último año de carrera. Yo estudié Economía. Me fui a Mozambique para seis meses y al final me quedé tres años. El programa me permitió descubrir una realidad aparentemente muy lejana, pero que desgraciadamente es la realidad de una gran parte de la población. También saber cómo funcionan los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria sobre terreno y me permitió convivir con gente que dedica su vida personal y laboral a la solidaridad internacional. Esta experiencia me abrió los ojos a una realidad muy dura y también me acercó a un mundo profesional que me era ajeno hasta el momento, que es el de la cooperación internacional y que me permite poner en coherencia mis valores y mis inquietudes personales con mi manera de ganarme la vida. Os animo a los estudiantes a que rompáis los prejuicios que tenemos sobre la cooperación internacional y el trabajo en países empobrecidos y sobre todo a que aprovechéis la oportunidad que os brinda la UMNA con este programa que estoy seguro que os va a cambiar la vida a nivel personal y profesional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.